La Promo 2020 Las manos arriba, como arriba Te enseño En la 2020 la que se viene re fuerte Así que dale que no pare de bailar Arriba de la barra o arriba de la tarima Que se suba porque esto va a explotar La Promo 2020 se puso atrevida Esto pa' que perre, perre perre Esto pa' que perre, perre perre ma Esto pa' que perre, perre perre La 2020 hasta el piso lo mené Esto pa' que perre, perre perre Esto pa' que perre, perre perre ma Esto pa' que perre, perre perre La egresada hasta el piso lo mené Lo que quiere la Promo, acá lo tengo yo Pa' que mueva la burra al ritmo del demo Que se suba, que baje y que lo mueva low Si querían perre o acá traje un remix ton Porque esto pa' que perre, perre perre Esto pa' que perre, perre perre ma Esto pa' que perre, perre perre La egresada hasta el piso lo mené Esto pa' que perre, perre perre Esto pa' que perre, perre perre ma Esto pa' que perre, perre perre Baje ese culo hasta el piso lo mené Una vueltita, otra vueltita Y la egresada se puso bien loquita Esa pipita, también bonita Como lo baila, mené Hasta el chiste mueve el toto, toto Para abajo mueve el porto, toto Que sacuda ese porto, toto Mueve como terremoto, toto Como dice Esto pa' que perre, perre perre Esto pa' que perre, perre perre ma Esto pa' que perre, perre perre La egresada hasta el piso lo mené Esto pa' que perre, perre perre Esto pa' que perre, perre perre ma Esto pa' que perre, perre perre Baje ese culo hasta el piso lo mené DJ B Este tema va para toda la promo 2020 Así que dale perre Dale que se pone Que se pico, tu culo se pico Se pico, se pico, se pico, se pico, se pico, se pico, pico, ¿qué? Tu culo se pico Y esto pa' que perre, 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 esto pa' que perre, 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 ma Esto pa' que perre, perre, perre La egresada del piso lo mene Esto pa' que perre, perre, perre Esto pa' que perre, perre, perre Esto pa' que perre, perre, perre Bájese el culo, hasta el piso lo mena A, B, C, Studios Red, Red Big Stone Se pico, 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 pico Que, 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 que Fuuuuh